Muchas gracias, buenos días, ¿cómo están? Sí. ¿Cómo están todas estas mujeres de esta ciudad? Sí. ¿Cómo están las jefas? Sí. ¿Quiénes son las jefas? Todas las que están aquí son jefas. Sí. Así es, así tiene que ser y de eso me voy a encargar. Me da mucho gusto y de verdad estoy muy agradecida con todas, con todos ustedes, con todas estas organizaciones de la sociedad civil que me han invitado el día de hoy. Me da mucho gusto y vengo hoy a decirles algo en concreto. Quiero decirles y quiero que no se les vaya a olvidar que las mujeres de esta ciudad no están solas. Las mujeres de esta ciudad cuentan con Alejandra Barrales y cuando me conviertan en mesa de gobierno, las mujeres de esta ciudad van a vivir mejor. Este es mi compromiso y eso es lo que vengo a decirles hoy a todas ustedes. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Les parece que así sea? ¿Necesitan una aliada, sí o no? ¿Verdad que sí? Yo lo sé y les quiero decir que justo porque sé todo ese esfuerzo, todos esos sacrificios que tenemos que hacer, que tienen que hacer las mujeres de esta ciudad para salir adelante o para sacar a su familia adelante, justo porque lo sé. Por eso ustedes son mi prioridad en este próximo gobierno. Es muy importante que ustedes me ayuden a pasar la voz. Yo quiero darles las gracias a estas mujeres líderes que me dan esta oportunidad. Quiero agradecerle a Magdalena, quiero agradecerle a Dolores que está aquí, quiero agradecerle a Diana también y por supuesto quiero agradecerle a María. Quiero agradecerle a su gentileza y que me hagan la posibilidad de venir a platicar y de venir a estar aquí el día de hoy con todas ustedes. Yo quiero decirles que por supuesto ustedes van a contar conmigo. Ustedes deben de saber que en mi historia de vida que yo he dicho en reiteradas ocasiones, es muy importante que uno recuerde sus orígenes. Es muy importante que uno no despegue los pies de la tierra, porque cuando uno recuerda sus orígenes, uno entiende todas esas etapas que tenemos que pasar para poder salir adelante. A mí me da mucho orgullo recordar que como muchas de ustedes, yo también vengo y soy producto de la cultura del esfuerzo. Que ya les he dicho que en español eso quiere decir igual que ustedes que vengo de rifármela desde abajo. Empecé desde abajo, empecé trabajando desde niña, a los 15 años tuve que trabajar para ayudar a salir adelante a mi familia, para pagarme los estudios porque en casa no alcanzaba para todos. Como le pasa hoy a muchas mujeres en esta ciudad. Y también entendí lo importante de tener apoyo para seguir dándole lo más importante que le podemos dar a los hijos en una familia, educación. Y justo por eso hoy que tengo esta posibilidad de llegar con el apoyo de ustedes a la jefatura de gobierno, entiendo lo que hay que hacer por las mujeres de esta ciudad. Pero también entiendo el valor de organizarnos con las mujeres de esta ciudad. Porque yo sé, por naturaleza, pero también porque las conozco, porque acuérdense que soy la única candidata a la jefatura de gobierno que tiene muchos años trabajando por las mujeres de esta ciudad. Mi amor y mi trabajo por esta ciudad no empezaron a partir de esta candidatura. La primera vez que en este país se oyó hablar de Alejandra Barrales fue justo defendiendo los derechos de las mujeres trabajadoras. ¿Sí se acuerdan algunas de ustedes? Sí. Y hace muchos años, por lo menos unos 23 o 24 años. No me vayan a calcular la edad, empecé a los 15, acuérdense. A que no vayan a calcular la edad. Pero bueno, lo que sí es cierto es que hace más de 25 años empecé luchando por defender los derechos de las mujeres trabajadoras. Y también acuérdense que he sido autora de varias leyes que benefician a las mujeres de esta ciudad. Acuérdense de la ley de útiles escolares. ¿Sí sabían que esta ley la hizo su servidora Alejandra Barrales? Sí. ¿Sí sabían? ¿Sabían también que soy autora de esta ley que castiga por cárcel a los golpeadores de mujeres? ¿Sí sabían? Lo que necesitamos es hacerse efectiva. Por eso muchos no saben. Porque necesitamos que llegue una mujer a la jepatura de gobierno, una mujer comprometida con las mujeres. Y aprovecho hoy para ratificar ese compromiso con ustedes. Cuando yo llegue a la jepatura de gobierno, a qué se atreva a golpear a una mujer en esta ciudad va a ir a la cárcel. Este es mi compromiso. Ahí está la ley y vamos a llegar para hacerlo realidad. También es muy importante que se acuerde. Soy autora de otra ley. Desde hace ya por lo menos ocho años hice esta ley que está aquí en la ciudad. Y que también necesitamos una mujer comprometida con las mujeres para hacer la realidad. Esta ley que hice hace ocho años es una ley que conforma por primera vez un registro de padres morosos alimentarios alimentarios. Se oye muy largo el nombre, pero ¿qué quiere decir? Un registro de aquellos papás que no le pagan pensión a los hijos. ¿Ya han oído estas historias, verdad? ¿Verdad que sí conocen varias de estas? Bueno, pues ese registro que está posiendo en el registro civil de esta ciudad, lo que hace es que los papás que hayan tenido hijos y que estén enfrentando una denuncia por pensión alimenticia, están en ese registro. ¿Qué significa esto? Que si alguien se quiere casar, a la hora de casarse, tiene que presentar esa hoja del muro de padres morosos. Y lo menos que puede pasar es que a la hora de llegar al registro civil a firmar para casarnos, ahí debe de aparecer si la persona con la que ustedes se quieren casar tiene hijos y no le pagan la pensión. No está impedido el matrimonio, pero si alguien se quiere casar con uno que no paga pensión, pues ya sobreaviso no hay enganos. ¿Están de acuerdo? Bueno, eso ya está y necesitamos hacerlo valer. Pero voy por una segunda etapa. Y es muy importante que me ayuden a pasar la voz. ¿Cuál es la segunda etapa de esta ley cuando yo llegue a la que patrú? ¿Ustedes han oído que en esta ciudad siguen habiendo muchos hombres que les gusta andar teniendo muchos hijos y luego no se hacen cargo de ellos? ¿Verdad que sí? ¿Sí existen en la ciudad o estoy hablando de otra ciudad? ¿Sí hay aquí, verdad? Bueno, pues necesito que me ayuden a pasarles la voz. Que les digan que ahora que Alejandra Barrales llegue a la que patrú del gobierno, me voy a encargar de que a todos esos hijos que vayan dejando en el camino, a todos los van a mantener. Esa es la tarea de la que yo me voy a encargar. Que le cumplan a los hijos porque no van a tener problemas. Que tengan todos los que quieran. Nada más que les alcance para mantenerlos porque esa va a ser nuestra tarea. No queremos más niños abandonados en esta ciudad. Por eso muchos niños no van a la escuela. Por eso problemas de adicciones. Por eso problemas de niños jóvenes que se van, van creciendo y van viendo la delincuencia ahora alternativa. Por eso es importante esa tarea. Y como esta, muchas otras leyes que hemos creado a lo largo de todos estos años. Lo digo, amigas, porque es muy importante que pasemos la voz. No se trata de que este primero de julio, que ya sabemos que vamos a decidir qué mujer queremos que llegue a la que patrú. No se trata de que llegue cualquier mujer. Se trata de que llegue una mujer que se comprometa a ayudar y sacar adelante a las mujeres de esta ciudad. Y ustedes saben bien, ahí hay pruebas muy claras. Esa mujer que ha ayudado y va a seguir ayudando a las mujeres de esta ciudad se llama Alejandra Barrados. Necesito que me ayuden a pasar la voz. Bueno, pues les quiero decir que estos 10 compromisos que acabo de firmar, pareciera que todos ellos los sacaron de mi plataforma de gobierno. ¿Por qué se los digo? Porque yo he venido hablando exactamente de cada uno de ellos y por eso los firmo con mucho gusto ofrecida. No los firmo como algunos candidatos que andan firmando que ahora que llegue a la pepatura, por Dios que sí me comprometo a respetar los derechos de los trabajadores. Ahora que llegue a la pepatura, por Dios que sí me comprometo a ayudar a las mujeres. Eso es eso. Esas cosas tan de vergüenza que tengan lo que hablar firmando y comprometiéndose a que va a ser lo que es obligado y lo que es natural a hacer. Yo lo firmo porque ustedes me han pedido que lo haga, pero lo más importante es que ustedes pueden probar que esos compromisos están ya en mi plataforma de gobierno. Esos compromisos los vamos a hacer realidad. Por eso me da mucho gusto presentarles el día de hoy ese programa, esa política, la más importante que vamos a tener en el próximo gobierno, que es esta política que yo le he denominado para las jefas. Y no es casualidad, no es casualidad todo esto que están diciendo. Si queremos ganarle la batalla de inseguridad en este país, en esta ciudad, necesitamos sacar adelante lo más importante que tenemos. Nuestros niños y nuestros jóvenes. Y para hacerlo tenemos que apoyar a las jefas. De eso se trata esta política. Por eso les quiero pedir apoyo, para que me ayuden estos 52 días que nos quedan de campaña, para que podamos pasar la voz. Yo sé que las mujeres se organizan, yo sé que las mujeres trabajan, lo acaba de decir María. Yo las estoy viendo el día primero de julio, desde tempranito, llamando a la familia a votar. A las amigas, a las vecinas, a toda la gente con la que ustedes hayan hablado, para recordarles que es primero de julio, vámonos a votar por Barrales. ¿Sí cuento con ellos? Sí. ¿Sí lo van a hacer? Sí. Bueno, pues les quiero pedir, por favor, que me ayuden de aquí a esta fecha a informar a las mujeres y a la gente de esta ciudad, por qué es Alejandra Barrales la mujer que le conviene a esta capital. Muy importante, ayúdenme a pasar la voz. Alejandra Barrales se compromete a ser la red de estancias infantiles más grande que hayamos tenido en nuestra ciudad. Y le digo a nuestra amiga Diana, claro que vamos a reparar, vamos a poner al día las estancias infantiles con las que hoy ya contamos en esta ciudad. Van a ser parte de esta red de estancias para apoyar a todas las mujeres de nuestra ciudad. No necesitamos que sean derechohabientes de ningún instituto de seguridad social. Lo que queremos es que haya un espacio para cuidar a los niños cuando las mamás se van a trabajar. Nos preocupan los niños que se quedan solos. Ustedes han oído esas historias. Parecen de películas y a veces de películas de terror, cuando sabemos que hay mamás que tienen que dejar solos a sus hijos. A veces oímos estas historias terribles que los dejan amarraditos a una cama, que los dejan encerrados con un perro en la puerta y son historias terribles. No queremos estas historias en esta ciudad. Queremos que las mamás estén tranquilas y que cuiden y que también cuiden a sus hijos. Por eso necesito que me ayuden a pasar la rosa. ¿Qué vamos a tener para las madres de esta ciudad? Vamos a tener la posibilidad de ayudarlas a hacer el mejor papel como madres. Vamos a tener escuelas para madres y para padres. Las personas en esta ciudad nos preocupamos por aprender muchas cosas, pero pocos nos preocupamos por lo más importante de nuestras vidas, que es ser buenos padres y buenas madres. En esta ciudad vamos a tener escuelas para que los papás y las mamás sepan qué pasa cuando le grito a mis hijos, qué pasa si le pego, qué pasa si no lo dejo salir, qué pasa si lo obligo a hacer determinadas cosas, en qué le voy a afectar en el futuro. Lo más importante está probado, lo acaban de decir, la importancia de darle valores, salud, disciplina, amor a un ser humano de los cero a los seis años es fundamental. De los cero a los seis años es cuando definimos en el mundo el destino de las personas. Si le damos amor, si le damos disciplina, si le damos atención, es muy importante que lo sepan y por eso va a estar ahí esta escuela para padres. Y otro tema muy importante también, necesitamos que estas mamás de esta ciudad se comprometan a sacar adelante a los hijos. Por eso necesito que me ayuden a pasar la voz. Voy a pedirles ayuda para que me ayuden a informar a las mujeres de esta ciudad que Alejandra Barraza va a empezar a entregar esta tarjeta, una tarjeta para las jefas. ¿Esta tarjeta qué va a significar? Estas mujeres que quieran tener esta tarjeta van a tener un beneficio, pero también van a tener compromiso. Quienes quieran esta tarjeta para tener 2.500 pesos mensuales que les vamos a dar a través de esta tarjeta, necesitan comprometerse a todo esto que acabo de decir. A que sus hijos primero vayan a la escuela. En esta ciudad encuentro a diario niños de 8 o 9 años que no van a la escuela. Y no van a la escuela porque las mamás no encuentran el acta de crecimiento, la boleta o se les pasó la fecha de inscripción. ¿Ustedes creen que se van a dejar a un hijo fuera de la escuela por estas razones? ¿Verdad que no? No tienen perdón. Por eso necesitamos que estas mamás tengan alternativa para que manden a los hijos a la escuela. Esta es la principal labor que les vamos a pedir. Y la otra importante, que vayan a la escuela para padres y que vayan a los muchos de inscripción que vamos a tener. No queremos que esta ciudad siga siendo una ciudad con niños obesos. Esta ciudad tiene a los diabéticos más jóvenes del país. Niños de 6, 7 años que ya son diabéticos. No queremos que eso suceda. Por eso las necesitamos lleno a estos cursos y llevando a los hijos a practicar deporte. Vamos a tener espacios para los niños para que practiquen el deporte de su preferencia. Fútbol, gol, básquetbol, patinaje, lo que quieran. Y eso es lo que nos vamos a comprometer a hacer. Y muy importante, que las mamás se comprometan a llevarlas. ¿Ustedes creen que las mamás estén de acuerdo en ese compromiso? Sí. ¿Les parece bien? Sí. ¿Creen que nos va a ayudar? Sí. Yo también lo creo, pero lo mejor es que está probado. En países del primer mundo ya existe este programa. Lo digo por aquellos que nos andan acusando de populistas, que son mal informados y no saben lo que está pasando en otros lugares del mundo. Finlandia, país del primer mundo y por cierto el más feliz de todo el mundo, según estadísticas, tiene este programa. Así que les pido su ayuda para pasar la voz, para encontrar a esas mujeres que son jefas de familia y decirles que van a tener esta tarjeta. ¿Me ayudan a entregarla? Sí. Yo se las voy a dejar con estas mujeres miedas de estas organizaciones para que me ayuden a entregar esta tarjeta. Pero les quiero pedir apoyo para pasar la voz de otro programa importante que vamos a lanzar también cuando lleguemos al gobierno. Necesito que me ayuden a pasar la voz sobre esta tarjeta. Esta tarjeta es la tarjeta para estudiantes. ¿Por qué vamos a hablar de esta tarjeta y por qué es un programa cuando lleguemos al gobierno? En esta ciudad está demostrado que los jóvenes cuando están estudiando, el momento en el que más abandonan la escuela es en la preparatoria. Y está muy clara la razón por la que abandonan la escuela. Los datos nos dicen que dejan la escuela por razones económicas. No tienen para seguir yendo a la escuela. Por eso necesito que me ayuden a identificar esos hogares donde hay jóvenes de preparatoria y de universidad. Que les digan que les vamos a dar esta tarjeta llave de la ciudad. ¿Y qué va a significar esta tarjeta para los chavos de prepa y de universidad? Va a significar que van a tener transporte gratuito en esa ciudad. Ese es nuestro optimismo con los jóvenes de esta ciudad. No queremos que a todos en la escuela porque no les alcanza para ir a la escuela. Porque a veces en una familia son cuatro o cinco jóvenes y no alcanza para todos. Yo no quiero que les pase lo que a mí me pasó cuando tenía 14, 15 años. En casa eran los tres y tenían que decidir quiénes de esos tres iban a la escuela. Y adivinen a quién le tocaba quedarse sin la escuela. A las niñas. Eso no queremos que suceda. Niñas y niños en esta ciudad tienen que salir adelante y tienen que ir a la escuela. Esa es mi prioridad. Por eso necesito que trabajemos, que nos metamos fuerte a ganar esta elección. Yo sé que la vamos a ganar. Me está yendo muy bien. Nuestra competencia está muy emocionada y se la pasan todos los días, denunciando, demandando. Primero no es el que va a ganar. Ella ha avanzado ni que ya ha ganado. Pero todos los días nos dedican su campaña. Y no soy la única. También todos los días están diciendo que ya ha ganado la presidencia de la República y todos los días le sacan un spot nuevo a Ricardo Anaya. ¿Esos son síntomas de seguridad? ¡No! Les pregunto, ¿esos son síntomas de que ya ha ganado? ¡No! ¿Verdad que no? Y por si fuera pronto, aprovecho para recordarles y que me ayuden a pasar la voz. No dejemos que se crean esa historia de que ya ha ganado. Yo ya viví esa historia por lo menos dos veces. Ustedes conocen mi historia política y saben que yo ya estuve ahí donde los veía cómo se estaba repartiendo el gobierno. Y miren los resultados que hemos tenido después de dos inéditos. Así que necesito que me ayuden a pasar la voz y a recordarle a la gente de esta ciudad ese sabio refrán que dice, del plato a la boca, ¿qué dice? Pero ahora ese refrán va a decir, del plato a la boca, nos vemos el primero de julio. Eso va a decir ese refrán porque el primero de julio vamos a ganar con el frente. Vamos a ganar la presidencia de la República con Ricardo Hernández y vamos a ganar la secretatura de gobierno. Con el apoyo de ustedes me voy a convertir en la próxima pepa de gobierno de esta ciudad. Esa es nuestra tarea y eso es lo que les vengo a pedir. Así que vamos a trabajar fuerte. Vamos con todo. Las conozco. Y sé que cuando una mujer se propone algo, no hay nada que nos detene. Yo sé que cuando ustedes saben que está de por medio un beneficio para sus hijos, ustedes se dedican a trabajar. Tocan puertas, recorren calles, visitan gente, hablan por teléfono, andan a las escuelas. ¿No es cierto que así las conozco? Sí, eso vamos a hacer. Y no puedo dejar de ratificar mi compromiso con otras mujeres que el día de hoy no tienen lamentablemente razón más para seguir celebrando el 10 de mayo. Lo acaba de decir María. Esa es una parte muy importante. Tenemos que garantizar que este próximo gobierno que vamos a encabezar, no tengo duda, cumpla con la tarea más importante de cualquier gobierno en el mundo. A veces nos olvida, pero la tarea más importante, incluso lo dice la ley, la tarea más importante de cualquier gobierno, es garantizar la vida, la integridad y el patrimonio de los gobernados, de los ciudadanos. Esa es la tarea más importante. Por eso yo he venido afirmando con hechos concretos que la gente del otro proyecto, la gente de por él, la gente a la que se refiere María, no puede aspirar a gobernar esta ciudad, ni siquiera una delegación más en esta ciudad, porque es evidente que no tienen compromiso con la vida de los ciudadanos. Por eso María, le digo a ti y le digo a todas las madres de esta ciudad, el compromiso de Alejandra Barraez es garantizar y cuidar la vida de los niños, de las mujeres, de los jóvenes, de todos los ciudadanos de esta capital. Ese es mi principal compromiso y lo vamos a hacer con toda responsabilidad. Yo les quiero pedir, amigas, que le demos un minuto de abrazos a todas esas madres que el día de hoy, lamentablemente, no tienen a sus hijos con ellas para poder celebrar este importante día y el día de mayo. Vamos a ponernos de pie y vamos a regalarles un minuto de silencio a todas estas madres en esta ciudad. Que venga ese aplauso para todas estas mamás. Gracias. 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 Muchas gracias, amiga. Yo quiero concluir solamente diciéndoles a todas, a todos ustedes. Vamos a trabajar fuerte. Vale la pena porque se trata de lo más importante que tenemos, nuestras niñas y nuestros niños. Cuando ocurren estas tragedias que hemos conocido, lamentablemente, en nuestra ciudad, solo tienen un lado positivo, el lado positivo que puedan tener estas tragedias, simplemente es enseñarnos, es hacernos entender lo importante que es trabajar para que nunca más se repitan en nuestro país y en nuestra ciudad. Nunca más una tragedia más como esta que hemos padecido, del TEC, el REC, también de varias historias más que le han costado vidas a la gente de nuestra ciudad. Un abrazo solidario para todas las mamás y mi compromiso de nueva cuenta para que las mujeres de esta ciudad vivan mejor. Que vivan las madres de la ciudad de México. Que vivan las mujeres de esta ciudad. Que vivan las mujeres de Lampa. Que vivan las mujeres de Sochicinco. Que vivan las mujeres de Lampa. 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 ¡Que no te vas! ¡Que viva las mujeres de Zabalapa! ¡No te vas, que no se nos queden mal! ¡Las mujeres de Coahuacá presentes también! ¡Que no te vas! 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 ¡Que vinieron de toda la ciudad! ¡De verdad, un abrazo solidario! ¡Evidenciala Tarraza ya me vinieron a derrotar aquí! ¡A milas de todo corazón, un abrazo! ¡Vamos a trabajarle fuerte! ¡Ustedes deben de estar seguras que con su apoyo, cuando llegue la gestatura del gobierno, que valen bien a las mujeres de esta ciudad! ¡Feliz Día de Mayo para todas! ¡Muchas gracias!